¿Cómo va a solucionar el problema del agua en los pueblos más marginados que hay en Guatemala? Porque de los pueblos más marginados nadie se acuerda. Buenísima. Nosotros vamos a agarrar 2 mil millones de dólares de las reservas. Repito, Guatemala hoy tiene 21 mil millones de dólares de reservas. Para que un país sea sano, necesita tener entre 3 y 4 meses garantizadas sus importaciones. Guatemala tiene garantizados 14 meses. Y a veces ni le pagan intereses por tener ese dinero que es de ustedes afuera, que es de todos. Por ende, nosotros vamos a agarrar 2 mil millones de dólares de esas reservas y vamos a llevar agua potable hasta el último rincón de Guatemala. Más de 1.700 plantas de tratamiento de agua. Plantas, perdón, captación de agua de lluvia masiva. Ustedes saben que Guatemala tiene 100 veces más agua de lo que necesitamos. ¿Cómo puede ser que un 15% de los guatemaltecas no tengan agua y el 80% no tiene agua potable? No se puede. Entonces, captación de agua de lluvia. Los mayas captaban agua de lluvia y nosotros no lo hacemos. Entonces, por un lado eso. Después, llevar drenajes hasta el último rincón de Guatemala. El agua contaminada causa el 80% de las enfermedades. El 80% de la desnutrición es a causa del agua contaminada. Agua potable con drenajes hasta el último rincón de Guatemala nos va a ayudar a ser un pueblo sano, a luchar contra la desnutrición. ¿Por qué la desnutrición? Porque de nada sirve nutrir a un niño si está con diarrea todo el día por el agua contaminada, con parásitos, porque va a estar eliminando los nutrientes. Entonces, es clave el agua. Para nosotros es una prioridad absoluta. Vamos a recuperar nuestras cuencas, nuestros ríos, la reforestación y los lagos. Así es, vamos a hacer todo eso. Y para nosotros la prioridad del agua es tremenda. Y los invito a que miren el video que pusimos anteriormente al principio. Pueden regresar después del programa y verlo después. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.